Para cantar el corrido voy a cantar en mi guitarra Para cantarle a un amigo nacido ya en la palma Cereca de Choy, Sinaroa, un rancho de mucha fama A este amigo que le canto es un amigo sincero Cuando se trata de acción a él no se le arruga el cuero Si se trata de favores a él no le importa el dinero El dinero es pa' gastarse dice mi compadre Ricardo Cuando estoy en Sinaloa a mi me gusta gastarlo Echándome unas pescates y con la banda tocando De parte de su compadre Los queridos que andaban en el ambiente Saludos a la febada que anda trabajando duro Va a ser alguien en la vida y alguien en el futuro Ayudando a tu familia Dios te ayudaste lo juro Ya me voy, ya me despido, me voy pero con la calma Ya voy llegando a mi rancho, este rancho de la palma Me siento libre señores, voy a agarrar la parranca Ay, paturo Oiga, me quedo alta con Patrini, hombre Oiga, hay que bajarle No le estoy diciendo, hombre Oiga, hay que bajarle Oiga, hay que bajarle Gracias.